Cruz Fernando de la Mora 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 El onceno de tu escuadra, lucha siempre con tesón Defendiendo así en las canchas, con prestigio tu pendón Cruz Fernando de la Mora, nobleroico al fin Con aplausos, surra y gritos, te ovacionan en la línea Adelante, adelante, cruz Fernando con amor La hinchada te proclama, vigoroso campeón Adelante, adelante, rojo puro corazón Hombres, niños y mujeres, te proclaman Campeón